Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos otro problema más con los vehículos autónomos porque los robotaxis de la marca Chrys vuelven a plantarse colapsando precisamente la capital de Texas, o sea Estados Unidos y bueno, como sabemos los coches autónomos de esta subsidiaria de General Motors repiten sus fallos y dejan intransitables varias calles de la ciudad Austin y bueno, y además quiero, antes de comenzar a revisar esta nota noticiosa, quiero decirles que yo insisto una vez más que los vehículos autónomos no son muy confiables porque yo ya les dije anteriormente que causa mucho exceso de confianza, pueden fallar mucho así que yo opino que los vehículos autónomos ya no tienen futuro para nada así que espero que se tome una decisión lo antes posible de que los vehículos autónomos no son para nada convenientes y que generan mucho exceso de confianza y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando consiguieron el permiso para operar en todo el territorio estadounidense, Chrys demostró que para transformar el transporte autónomo sin conductor en una realidad a pie de calle hacía falta voluntad política y bueno, bueno, hacía falta obviamente voluntad política y bueno sin embargo, sus propios robotaxis no paran de mostrar que este paradigma aún le hace, aún le falta un largo periodo puesto a punto y bueno, y es que luego de colapsar en diversas ocasiones las calles de San Francisco ahora parecen estar repitiendo el mismo modus operantis en esta ocasión en las calles de Austin donde su servicio prácticamente ya fue estrenado y bueno así en la vía de la capital del estado Texas los Chevrolet Volt automatizados continúan haciendo lo que solían en California varios ejemplares se aglutinan juntas y se quedan completamente paradas entorpeciendo la circulación del resto de los conductores hasta convertirse en algo imposible y bueno, según cuenta el medio de Drive, el bloqueo se produjo el reciente día sábado en la calle San Gabriel, presumiblemente situada en uno de los núcleos residenciales más bulliciosos de Austin y bueno, en medio de la noche cuando el servicio de Chrys poseía permiso para operar entre las 21 horas de la noche y las 5 horas de la madrugada un total de 20 modelos robotaxis se fueron alineando hasta formar una compacta fila que colapsó la calle afectada y varias de las cercanas y bueno, algunos de los primeros coches detenidos le hicieron aparte de eso bloqueando el carril que la calle ofrece para el sentido contrario a la circulación y bueno, lo cual detuvo esta en cada una de las direcciones provocando el enfado de los el enojo precisamente de los conductores como viene siendo habitual, miles de fotografías y videos que se viralizaron a través de las redes sociales y bueno, luego de varias horas un equipo de técnicos de Chrys que aparecen en alguna de las fotografías atraviados con chalecos antirreflectantes llegó para tomar el control de cada coche bloqueado de manera remota a fin de restablecer el tránsito y bueno, la causa de la parada multitudinaria se desconoce si bien Chrys argumenta que pudo deberse a la fuerte aglomeración de coches y peatones en la zona bueno, algo dicho sea algo que ha dicho sea de paso las imágenes difundidas no lo terminan de justificar y bueno, en este nuevo atasco de los robotaxis de Chrys se animó una vez más la polémica que continúa existiendo en torno a su tecnología y a la cual se sumó a esta ocasión el concejal del mismísimo ayuntamiento de Austin Sohaib Kadri quien anunciaba a través de su cuenta oficial Twitter a través de su cuenta oficial de Twitter que llevaría el asunto a la siguiente asamblea consistorial acerca de la movilidad y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, pues